En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de brújula comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. En el capítulo anterior, Margarita, que descubrió que estaba embarazada, se fue a vivir con su novio con el consentimiento de su mamá y con la condición de que siguiera estudiando. Sin embargo, pronto empezaron los problemas en el colegio. Lo que me cuenta es muy delicado, Ramiro. Y yo estoy de acuerdo con usted. Tenemos que hacer algo. Es que eso es un mal ejemplo para las demás niñas y nos puede traer muchos problemas, ¿no le parece? Así es. Cuando el coordinador se enteró de todo y se lo informó al rector, él tomó una decisión. Mire, señorita Ramírez, la cuestión es solo una. Yo definitivamente no veo con buenos ojos que usted siga en la institución. Así que lo mejor será que usted voluntariamente se retire del colegio. Margarita finalmente reaccionó y le habló con firmeza al director. Discúlpeme, don Alfredo, pero yo no veo por qué tengo que retirarme. El embarazo no es ninguna enfermedad contagiosa, ni mucho menos. Además, yo quiero seguir estudiando para darle un mejor futuro a mi hijo. Y me parece muy bien que piense así, que tenga vivo ese espíritu de superación. Entonces, ¿por qué me quiere sacar del colegio? No, yo no le estoy diciendo que deje de estudiar, solo que lo podría hacer en otro sitio, nada más. ¿Ah, sí? ¿Y en qué otro sitio me van a recibir embarazada? Pues si usted hubiera pensado eso antes de hacer lo que hizo, ahora seguramente no estaría en ese problema. Un hijo no es un problema, don Alfredo. Además, yo soy muy buena estudiante. Vea, Margarita, yo solo quería hacerla entrar en razón. Que usted entendiera por las buenas la posición del colegio, nada más. Pues no la entiendo. Ni por las buenas, ni por las malas. Bueno, suficiente, señorita Ramírez. Yo no tengo nada más que hablar con usted. Necesito ver a su mamá. Ay, por supuesto que ella va a venir. Don Alfredo, el rector del colegio preocupado habló con el coordinador. Esto se va a poner muy complicado, Ramiro. Esa niña no se quiere ir del colegio y si encima de todo la mamá la apoya. Por más que la apoye, una cosa es su casa y otra el colegio. Nosotros no podemos permitir una situación de estas aquí. Yo sé, yo sé, pero lo que no sé es hasta dónde nosotros debamos intervenir o si podamos obligarla o qué hacer. Por su parte, Margarita apenas salió del colegio, fue llorando a buscar a su mamá y le contó lo que había sucedido. Mamá, es que ellos no tienen derecho a hacerme eso. ¿Cómo es posible que me quieran sacar del colegio? Ya, ya, Margarita, no llore más. Y no se preocupe, mi hijita, que yo hablo con el director y arreglo las cosas. ¿Estás segura, mamá? Cuente con eso, mi amor, usted me conoce. Pero en ese momento ni Rebeca, ni el propio director del colegio sabían lo que se avecinaba. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, Doña Mary, la presidenta de la Asociación de Padres del Colegio, entró intempestivamente a la oficina del director. Alfredo, que se encontraba hablando con el coordinador, se inquietó al verla. Doña Mary, qué sorpresa. Sorpresa la mía, Don Alfredo. Con lo que supe ayer, dígame, por favor, si es cierto que hay una niña embarazada en el colegio y que además está viviendo con el novio. Pues, Doña Mary... ¿Usted sabe la clase de ejemplo que una cosa de esas podría darle al resto del estudiantado? Sí, claro, claro que sí lo entiendo. ¿Usted ya averiguó, ya sabe qué está pasando? Sí, Doña Mary, créame que ya me puse al frente de la situación, no hay problema. Y entonces, ¿es verdad? Pues sí, es cierto, pero por favor, tranquilícese, ¿sí? Ayer precisamente estuve hablando con la estudiante y pronto lo haré con la mamá. Pues, ojalá que usted sí le pueda poner cuanto antes punto final a este problema, porque si no, la asociación de padres tendrá que tomar cartas en el asunto. Con permiso. Doña Mary tan rápido como entró, salió. Y Don Alfredo miró preocupado al coordinador. Esto lo veía venir. Ahora sí se me va a armar la gorda, literalmente. Ese mismo día, Rebeca, la mamá de Margarita, llegó muy seria a hablar con el director sobre lo sucedido con su hija. Qué bueno que vino, Doña Rebeca. Necesitaba conversar con usted. Yo también, Don Alfredo. Margarita me contó la charla que tuvieron ayer. ¿Sí? Bueno, pues ya que está al tanto, espero que usted entienda la situación, lo que podría llegar a suceder si las demás niñas siguen ese ejemplo. ¿Y usted cree que retirando a mi hija va a impedir que otras niñas de pronto resulten embarazadas? Para serle franco, sí. Pues yo pienso que no, que usted está equivocado. Por favor, mire, mire, mire. Primero escúcheme, déjeme explicarle. No es que yo quiera que Margarita deje de estudiar. Solo que he pensado que lo mejor para ella y para todos sería que lo hiciera en un colegio nocturno, mientras en el día puede trabajar y así de paso ayuda en su nuevo hogar. Mire, es más, yo ya hablé con otro director amigo mío que está a cargo de un colegio nocturno en donde la podrían recibir. Yo le agradezco mucho su interés y su preocupación por la niña. Pero primero que todo, ella no tiene que trabajar porque yo la apoyo. Y además el novio que ya es bachiller y que trabaja también la apoya. Y segundo, yo quiero que mi hija siga estudiando donde siempre lo ha hecho y que termine su bachillerato y se gradúe aquí. Así que lo que usted pide de ningún modo va a suceder. Yo solo estoy tratando de encontrar una solución. No, no, no. Lo que usted quiere hacer es una barbaridad. Y eso no puede ser. Por favor, por favor, doña Rebeca, sea razonable. Arreglemos las cosas por las buenas. No, no y no. Yo me he esforzado mucho para que mi niña pueda estudiar, para que sea alguien en la vida. Y no voy a ser yo ahora la que la saque, la que le quite la oportunidad. Pero ¿y usted sí cree que su embarazo le va a permitir seguir estudiando bien? Ah, y entonces lo que usted cree es que su embarazo no la va a dejar estudiar de día, ¿pero sí de noche? ¿Ah? ¿Eso es lo que piensa? El rector siguió tratando de encontrar la manera de convencer a Rebeca y de llegar a un acuerdo con ella, pero le fue imposible. No, señor director. Definitivamente yo no voy a retirar a mi hija del colegio. El rector no insistió más, pero se quedó muy preocupado, pues sabía que las cosas se le iban a complicar. Tras su acalorada entrevista con el director, Rebeca sin pensarlo dos veces fue al centro comunal del barrio a buscar a Daluz y la puso al tanto de la situación. Lo que me cuenta es muy delicado, Rebeca. Pues sí, Daluz, imagínese, que me quieran hacer sacar la niña. Pero ellos no pueden hacerlo. Así Margarita está embarazada, ellos no tienen derecho, eso se llama discriminación. Eso mismo es lo que pienso, pero no deja de preocuparme que en el fondo tengan algo de razón, porque yo nunca he visto en ningún colegio a una niña embarazada. Justamente, no se ven niñas embarazadas porque apenas eso sucede, la sacan o bien los padres por vergüenza o para castigarlas, o bien los profesores, pero eso no es correcto. Bueno, sí, pero ¿y qué tal que después me le empiecen a formar problema? Que me le hagan la guerra a Margarita hasta que me la aburran y la obliguen a retirarse, o que le pongan matrícula condicional y terminen expulsándola. A mí eso me da miedo, porque ahí sí, en ninguna parte me la recibirían después. Pero hasta ahora no le han hecho nada en concreto, ¿cierto? O no le han entregado nada por escrito, o han tomado alguna determinación unilateral sin contar con ustedes, ¿no? No, no, ahorita lo único fue la charla que tuve con el rector. Él trató de convencerme de que lo mejor era que yo misma retirara a la niña, pero no me dijo que él lo fuera a hacer. Bueno, Rebeca, pues lo que usted hizo estuvo muy bien. Así le insistan, usted manténgase en su posición. Y si más adelante en el colegio empiezan a hacer cosas en contra de Margarita, o deciden suspenderle la matrícula, usted me busca de inmediato y yo me pongo al frente de todo. ¿De verdad? ¿Usted me podría ayudar en caso de que algo pase? Claro que sí, Rebeca, cuente conmigo. Margarita continuó asistiendo al colegio sin que el director hiciera nada. Rebeca se tranquilizó, pues creyó que su hija ya no tendría problemas. Sin embargo, al poco tiempo, en el colegio empezaron nuevos rumores. El coordinador muy apurado abordó a Juana, la directora del curso de Margarita. Profesora Juana, necesito hablar con usted. Sí, don Ramiro, ¿qué pasa? Acabo de hablar con el profesor Albeiro. Y me gustaría aclarar si usted de casualidad sabe algo de lo que se anda rumorando otra vez en el colegio. ¿A qué se refiere? A que hay tres niñas más embarazadas. Y dos precisamente son de su curso. No, don Ramiro, yo de eso no sé nada. ¿No sabe o no me quiere decir? Ya le dije que no. El coordinador miró desconfiado a la maestra, pues no estaba muy convencido de su respuesta. Está bien, yo de todas maneras lo voy a averiguar. Y ojalá que usted me esté diciendo la verdad. El coordinador se retiró molesto y decidió indagar por su cuenta. Finalmente se enteró de qué alumna se trataba. De inmediato, las tres niñas fueron citadas con sus padres a la dirección del colegio. Señoritas, voy a ser muy claro con ustedes. Necesitamos saber si los rumores que existen son ciertos. ¿Ustedes están embarazadas? Ante la pregunta del rector, dos de las alumnas reaccionaron molestas y lo negaron rotundamente. No, profesor, ¿qué le pasa? Bueno, espero que lo que nos dicen sea verdad. ¿Pero y usted, Jenny? Jenny, que hasta el momento no había dicho nada, se puso muy nerviosa. A ver, mija, Jenny, conteste. Dígale al director que usted tampoco está embarazada. No, mamá. Lo que pasa es que yo no estoy segura. La respuesta de Jenny desestabilizó a su madre. ¿Qué, qué? ¿Pero cómo así qué está diciendo? Si usted ni siquiera tiene novio, mija. No, mamá, sí tengo. La mamá de Jenny, que no podía creer lo que escuchaba, de inmediato se puso a llorar. No, 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 esto es increíble. ¿Pero cómo es posible? Mi hija, que haya traicionado mi confianza y su papá. ¿Pero qué vamos a hacer? Mamá, perdóneme, perdóneme, lo siento, de verdad. Mejor dicho, mija, cállese. Este no es momento de pedir perdón ni de nada de eso. Aquí lo único que hay que hacer es ver si usted realmente está o no embarazada. Nos vamos ya mismo para una clínica. Antes de que la mamá de Jenny se llevara a su hija, el director del colegio se comprometió a estar más pendiente de estos casos y le pidió a la señora que lo mantuviera al tanto. A la semana siguiente, Mary, la presidenta de la Asociación de Padres, llegó nuevamente a buscar al director. Buenos días, don Alfredo. Doña Mary, qué sorpresa. Sí, ya veo que lo vivo sorprendiendo todo el tiempo, pero tranquilo que no lo voy a demorar nada. Solo me gustaría saber qué pasó al fin con el asunto ese de las alumnas embarazadas. Nada, doña Mary, nada. Afortunadamente parece que solo eran falsos rumores. ¿Sí? ¿Y entonces por qué se retiró una de ellas? Bueno, eso fue decisión de la mamá para prevenir, porque el novio estudia aquí en el colegio y a ella le pareció que era lo mejor, nada más. Sí, y al paso que íbamos, vamos a tener que sacar a todas las niñas decentes de aquí para que se puedan quedar estudiando las que están embarazadas. Mire, doña Mary, lo que pasa es que es un problema... Lo que pasa es que como usted no le puso correctivos a tiempo a la situación, de esa a la niña Margarita, en el colegio se ha creado un ambiente muy molesto para los demás estudiantes y es hora de ponerle fin a ese problema, por el bien de la comunidad. Sí, sí, doña Mary, yo me comprometo con usted a mirar de qué manera la estudiante Ramírez se puede trasladar a otro colegio. Pues eso espero y también espero que sea muy pronto. Mary se despidió del director. Sin embargo, como no estaba convencida de que él realmente fuera a hacer algo para que Margarita no siguiera en el colegio, decidió actuar por su cuenta y convocó a una reunión de padres de familia. ¿No es el polvo? ¿Por qué no 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 es el polvo? Pues esa es la situación. Mi deber era ponerlos al tanto de todo, porque el director se pone con pañitos de agua tibia y las cosas no se arreglan así. Yo estoy de acuerdo con la señora Mary. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Así es, y por eso es que les propongo que nos manifestemos, que nos hagamos sentir, para que los padres de familia y los mismos alumnos sepan que en este colegio no vamos a permitir ese tipo de conducta. Sí, sí, de acuerdo, me parece muy bien. Esa es la situación nos sentía así. Al terminar las clases... ¡No las queremos aquí! Margarita salía del colegio con Tatiana cuando Mary y otros padres de familia la interceptaron. Bueno, Tati, ¿más tarde cuadramos lo del trabajo de mañana? Niña, niña, niña. ¿Es usted Margarita Ramírez? Margarita y Tatiana se miraron extrañadas. Sí, señora, ¿por qué? Debería darle vergüenza. ¿Por qué? Por usar uniforme, estando embarazada. Oiga, señora, ¿por qué le hablaste a mi amiga? A ver, ¿por qué, por qué? Usted no tiene derecho. El problema no es con usted, niña. No se meta. Y usted, señorita Ramírez, quiero que le quede claro que nosotros no vamos a permitir mujeres embarazadas en este colegio. Margarita Atónita no sabía cómo reaccionar. El rector que iba saliendo al darse cuenta de lo que ocurría se acercó de inmediato y trató de calmar los ánimos. Bueno, señores, por favor, ya cálmense. Esta no es manera de arreglar las cosas. Hay estudiantes presentes. No las queremos aquí. ¡Que las llaves! Pero nadie lo escuchaba. En medio de la agitación, Margarita de repente se sintió ahogada y tuvo que apoyarse en el brazo de su amiga Tatiana. Ay, Tati, me estoy sintiendo mal. ¿Por qué, Margarita? ¿Qué le pasa? Margarita no alcanzó a responder y cayó desmayada. Margarita, Margarita, que alguien me ayude. ¿Qué pasará con Margarita? ¿Se recuperará? ¿Y finalmente tendrá que abandonar el colegio? No se pierda el próximo capítulo de esta historia. Una producción de la Fundación Orienta con la actuación de Hilda Debner, Diana Rodríguez, René Durán, Sandra Moya, Anderson Balsero, Francisco Ramos, Arizneida Osorio, Andrés Palacio y la actuación especial de Margarita Castro. Narración, Angélica Hernández. Música original Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de dirección José Miguel Huertas. Libretos y dirección Janet Pacheco. Producción general Brújula Comunicaciones. Edición y mezcla Crear Sonido. www.orientame.org.co Teléfono en Bogotá 285-5500. Espanta tus miedos. No estás sola. Tú puedes hacer brillar una lucha al amanecer. Música 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 Música